Partieron, Chipoletti por fuera en la delantera, segundo Maseito Cabo Norte, tercero Tío Materno. Este va a corta distancia por el centro, por los palos, Tío en alto va al sol. Este pasó al primer lugar, segundo quedó Ketel One, tercero Tío Materno. En el cuarto Mi Fantasía, quinto Chipoletti, sexto Cabo Norte, séptima la amiga Caterina en los 1300. Tío Alto va al sol, mantiene la delantera, un cuerpo, segundo Ketel One, tercero a dos Tío Materno, cuarta Mi Fantasía, igual distancia, quinto Chipoletti. Sexta la amiga Caterina, último Cabo Norte. Sigue la delantera Tío en alto va al sol, en la curva de los 900, mantiene medio cuerpo ventaja sobre Ketel One. Tercero a cuatro Tío Materno, cuarta igual distancia Mi Fantasía, quinto Chipoletti, dos últimos para la amiga Caterina y Cabo Norte. Comienzan a girar la curva, Tío en alto va al sol, mantiene pescueso ventaja sobre Ketel One por fuera. Tercero a dos Tío Materno, cuarto Chipoletti, quinta Mi Fantasía, sexta la amiga Caterina, último Cabo Norte, entraron a tierra derecha. Tío en alto va al sol, mantiene la delantera, segundo Ketel One, tercero Tío Materno a cuerpo y medio, cuarto Chipoletti por fuera. En los 400, quinta Mi Fantasía, sexta la amiga Caterina, séptimo Cabo Norte, Ketel One siga cortando distancia. Ketel One alcanzando, abierto atropella Chipoletti por los palos, Tío en alto va al sol, sigue la delantera, mantiene leve ventaja sobre Ketel One. Tercero Tío Materno, cuarto Chipoletti, últimos 200, pasa Ketel One al primer lugar, segundo Tío en alto va al sol, la leve ventaja. Tercero por fuera Chipoletti, Chipoletti al segundo lugar, Ketel One en la delantera, con pescueso ventaja sobre Chipoletti, últimos metros. Sigue la delantera Ketel One y gana Ketel One a Chipoletti. Y tercero Tío en alto va al sol, cuarto Tío Materno, quinto, último Cabo Norte. Sigue la delantera Tío en alto va al sol, en la curva de los 900, mantiene medio cuerpo ventaja sobre Ketel One. Tercero a cuatro Tío Materno, cuarta igual distancia Mi Fantasía, quinto Chipoletti, dos últimos para la amiga Caterina y Cabo Norte. Comienzan a girar la curva, Tío en alto va al sol, mantiene pescueso ventaja sobre Ketel One por fuera. Tercero a dos Tío Materno, cuarto Chipoletti, quinta Mi Fantasía, sexta la amiga Caterina, último Cabo Norte, entraron a tierra derecha. Tío en alto va al sol, mantiene la delantera, segundo Ketel One, tercero Tío Materno a cuerpo y medio, cuarto Chipoletti por fuera. En los 400, quinta Mi Fantasía, sexta la amiga Caterina, séptimo Cabo Norte. Ketel One siga cortando distancia, Ketel One alcanzando, abierto atropella Chipoletti por los palos Tío en alto va al sol, sigue la delantera, mantiene leve ventaja sobre Ketel One. Tercero Tío Materno, cuarto Chipoletti, últimos 200, pasa Ketel One al primer lugar, segundo Tío en alto va al sol, la leve ventaja. Tercero por fuera Chipoletti, Chipoletti al segundo lugar, Ketel One en la delantera con pescueso ventaja sobre Chipoletti, últimos metros, sigue la delantera Ketel One y gana Ketel One.